hola qué tal muy buenos días buenas tardes ya son las 12 y media en punto bueno sesión también de volatilidad la que estamos teniendo hoy pero en este caso en plan montaña montaña rusa no estamos teniendo continuidad ni para arriba ni para abajo de momento en el momento estamos por encima del precio de apertura diario lo cual es bastante interesante en pantalla tenemos el dax decíamos esta mañana cuando publicábamos en serenity el gráfico bueno el mapa intradiario este complejo sol intradiario a ver cuánto tiempo nos aguanta porque estamos fijados en el día de ayer el día de ayer a última hora nos quedamos sin niveles y llevamos una semana que bueno pues bastante complicada no menos mal que tenemos niveles de categoría superior de complejos or superior que nos ayudan bastante dentro dentro de el análisis no de momento muy muy preciso sigue siendo muy preciso eso sí en movimiento de este tipo con tan alta volatilidad los niveles de color moradito hay que olvidarse de ellos y centrarse única y exclusivamente en los de color negro máximo del día de hoy en 12.018.8 de forma muy muy precisa mínimo del día 11 mil 724 también de forma muy precisa no hemos quedado hay un sol anual 11 mil 708 por abajo que se ha quedado sin tocar no hemos quedado a escasos 15 puntitos algo así pero bueno lo importante vamos a hablar de estructuras porque con esa volatilidad que tenemos en lo que toca no en este momento el mínimo que el mínimo es éste 11 mil 724 800 puntos por debajo de del movimiento de de ayer no ayer llegamos a 12 mil 500 800 puntos nada más y nada menos bien lo importante como digo punto de reversión a corto plazo estaría aquí a muy corto plazo a muy corto plazo ese sería la última vez que el máximo hizo un mínimo a partir de aquí se podría de nuevo volver a intentar volver a intentar ver estructuras alcistas tomar predisposición alcista en este caso estamos hablando de un movimiento tendencial impresionante muy fuerte estamos hablando vuelvo a repetir de irnos en contra de la tendencia siempre hay que hacerlo con conocimiento de causa primero romper estructuras empezar a ver máximos por encima o máximos crecientes a continuación eso quiere decir que hay que meterse no esperamos corrección esperamos que la corrección se haga como nosotros queremos en abc y a partir de ahí intentar 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 buscar entraditas después si eso para lea para con la volatilidad que tenemos en el día puede estar bastante bien pero será el momento de encontrar esa esa corrección pues todavía no ayer lo decíamos lo decíamos esta mañana tres factores que el bix baje bastante que en la mano fuerte entre y que veamos estructuras estructuras al alza de momento tal y como está el precio parece que sí que va a tardar unos minutillos en superar ese nivel a partir de ahí tendremos ya un máximo creciente pero no es condición suficiente vale el euro stocks sí que lo ha hecho ya lo está haciendo ligeramente máximo que hace el mínimo y también bastante precisión en los niveles intradiarios tampoco hemos perdido y la referencia no no se descarta porque como esto pegue un petardazo para arriba pero o para abajo nos quedamos sin niveles una vez más de acuerdo pero habría que estar pendientes de esa situación el ibex también como el euro stocks superando los máximos último punto de reversión de la tendencia ahí está siendo superado a más corto plazo podríamos dedicarnos a mirar estructuras si esto fuese una onda 1 una 2 que todo esto fuese una onda 3 4 y hacer el seguimiento eso sería operaciones de scalping operaciones de scalping con estructuras en estos mercados tan tan volátiles pues pueden dar bastante fruto no vale pero bueno el análisis que hacemos es para un poquito un poquito más de no no es para scalping sería intradiario un poquito más largo no exactamente igual aquí lo que habría que ver es estructuras de este tipo para que nos inviten a una incorporación por supuesto por supuesto si el precio en este caso en el ibex se nos viene por debajo de este nivel o perdiendo el ibex igual cualquier otro no estaríamos pendientes de la zona de solape si pierde el precio de apertura diario es muy probable que volvamos a ver un nuevo mínimo mínimo decreciente lógicamente por debajo del anterior bien eeuu si que vamos a tener bueno tenemos el problemita ese de que hemos perdido los niveles el nasdaq en la misma situación que el dax este fue el mínimo del día máximo que hace el mínimo a partir de ahí es cuando podríamos tener una rotura estructural así que podríamos buscar 12345 a partir de ahí a veces para arriba lo que podríamos tener punto que hay que vigilar por debajo esta zona de aquí no se podría no podríamos perforar la no podríamos perforar la de aquí para abajo si hacíamos que si hacemos 1 2 3 4 5 si podemos venir para él siempre respetando la estructura lo que no podemos venir es con una 4 por debajo de este nivel vale una 2 o una vez si permiten ese 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 retroceso exactamente igual que en el en el s p500 tampoco hemos roto todavía esa estructura bajista estaría en ese punto más o menos la media de 200 en gráfico de cinco minutos si eso ocurre pues empezaremos a intentar construir estructuras impulsivas si vemos que no tenemos estructuras impulsivas que lo que tenemos son correcciones pues mal asunto mal asunto porque por probablemente muy probablemente nos volvamos para abajo así que bueno en el momento en que veamos esa esa rotura vamos a estar pendientes de que se vaya formando estructura de impulso estructura de impulso de acuerdo en el momento no hemos llegado ni al 127 al mínimo del 3 esa zona terminamos con el dow jones prácticamente prácticamente igual así que bueno en definitiva aquí sería la zona en definitiva estamos intentando una vez más encontrar suelo encontrar suelo será muy interesante de momento en la primera la primera hora de la de la sesión lo que es la apertura europea lo que nos ha llevado es hacer un nuevo nuevo mínimo no parece que haya que haya interés en esa primera hora que es donde tenemos el volumen de llevarnos esto para arriba habrá que esperar la confirmación si es que tenemos confirmación en la apertura americana a ver para dónde para dónde tira el precio bien pues de momento esto es todo la la siguiente actualización a las cinco y media muchas gracias y seguimos